Hola, buenas tardes. ¿Veis allí lejos el conventual de los Caballeros de Santiago? Es muy bonito, lo están arreglando y a ver si podéis acercaros a verlo. ¿Qué es esto que me he dejado echar el día encima? Os quería contar por qué llegué yo aquí. Pues llegué porque tenía serios problemas de salud, me asfixiaba, tenía los pulmones casi casi a punto de la EPO. En fin, ese fue uno de los motivos, pero el que más me asustó fue que me di cuenta de que el tabaco me dominaba. Intentaba 50.000 veces dejar de fumar y no lo conseguía. Entonces, pues eso creaba en mí baja autoestima, inseguridad y mal humor. Y mucha ansiedad, mucha ansiedad. Entonces, pues decidí pedir ayuda y... Pedí ayuda a Don Manuel y me abrió las puertas de quien dijo miedo en Parramera. Y entonces, pues llegué y me encontré un grupo muy... muy bonito. Encontré un... que era un ambiente muy entrañable, muy bonito. Cada vez que tenía un... un mal día o que tenía un... un logro, un avance, lo comentaba en el grupo y... Y me ayudaba muchísimo. Me felicitaban si era que había conseguido algo bueno o... O me daban ánimo si estaba baja de... demorar aquel día. Y... eso es lo que he intentado hacer. Devolver la ayuda que me han... prestado los compañeros y compañeras y... Y Manuel Barraga. Y... por eso estoy aquí. Después, cuando he ido aprendiendo lo que es el tabaco, pues... Me he reforzado en quedarme porque... La industria tabacalera... Por ganarse... Unos euros, está destrozando la salud de las personas y... Y creo que eso es injusto. Y por eso, pues... Quiero colaborar en lo que esté en mi mano. Venga, hasta luego. Gracias.